Ahora vamos a escuchar al Dr. Martín Olivera, que es médico especialista en ginecología y obstetricia del CEMIC de la Universidad de Buenos Aires. ¿Dr. Martín Olivera? Pueden poner el video si quieren. Bueno, van a poner el video me parece. Gracias. Estoy conectado esperando el video. Ahí te lo pasan, Martín. Dale, gracias. Especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina materno-fetal y en medicina reproductiva. Ejercen la obstetricia y ginecología hace 20 años y me han convocado para el arzo durante el proyecto de ley del aborto. En principio deberíamos empezar hablando sobre el trato de construcción de la medicina. La medicina es una ciencia natural que establece que la vida empieza desde el momento de la concepción. Y es justamente en ese método científico que uno puede comprobar que hay ADN fetal del feto en la madre desde el momento de la concepción, a las cinco semanas aproximadamente. Dentro de este relato que se intenta poner donde el feto no es un ser vivo, debemos remarcar que es una entidad distinta de la madre, con una cara genética totalmente diferente y que debe ser respetado como un ser y un individuo por nacer. El aborto significa la suspensión de la vida, la interrupción del embarazo no es algo que se frena y vuelve a empezar, por lo tanto debemos hablar de aborto. Y el aborto como política de salud pública es realmente algo que llama la atención. La salud pública, entendida como aquella ciencia que intenta prolongar la vida y fomentar la salud, bajo ningún punto de vista puede promover la aniquilación de una vida humana en pos de otra. Y es algo que uno debería rever. El Estado garantiza políticas de salud pública, lo ha hecho en Argentina en el año 2016 a través de la ley de procreación responsable y salud sexual y reproductiva, donde se promovía la salud sexual de adolescentes, contribuyendo a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, generando una procreación responsable y garantizando el acceso de información a todo este tipo de población. Con el paso del tiempo vemos que esta ley sirvió en algunos casos para promover la dispensación de preservativos y anticonceptivos y en realidad tuvo la falencia de no generar una buena educación sexual, generando responsabilidad en las relaciones sexuales y es por eso que últimamente han aumentado los casos de BRL, positiva, sífilis, HPV y demás, que ha generado obviamente una preocupación en el sistema de salud. Por otro lado, han existido otras leyes que han intentado garantizar otros nuevos derechos, como pudo haber sido la ley de fertilidad en el año 2013, que ha generado un aumento de tratamientos de técnicas de reproducción asistida, generando aumento en costos para el sistema de salud. Y esta ley, cuando se promulgó, no se tuvo en cuenta cuánto es lo que generaría el gasto de extra, garantizando un nuevo derecho. Y esto es algo importante que hay que tener en cuenta desde el Estado cuando uno va a administrar fondos públicos, que no es dinero de uno, sino que es dinero que recauda de todos los ciudadanos que aportan para justamente mantener un Estado cada vez más justo. Esto de hecho que, justamente, si uno promueve una ley de aborto y la promueve sobre la base de estas falacias, que es una prioridad en salud pública y que, por otro lado, garantiza el derecho de la mujer a decidir libremente, podemos ver que esto se ha hecho en base a estimaciones o a datos estimativos, hechos por algunos investigadores privados, como lo han manifestado los ministros de Salud. Y, justamente, en 2020 nos trajo la pandemia del COVID, donde se pudo ver que las estimaciones quedaron de lado. Fíjense que el Imperial College había propuesto, había calculado, a través de estudios estadísticos, alrededor de 500.000 muertes en Gran Bretaña, cuando, en realidad, se produjeron algo más de 58.000. Algo similar pasó en Suecia, donde se calcularon alrededor de 65.000 muertes y no se hacía cuarentena, y se constataron 6.500. Y, justamente, como la salud y la economía no pueden ir separadas, es bueno que para determinar ciertas políticas públicas uno pueda determinar datos concretos. Y, en Argentina, uno puede ver que la cantidad de muertes por aborto ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. El 31 en el 2016, a un poco menos, en el 27, 28 en el 2017. Y estas representan, sobre todo, un total de muertes femeninas de 171.000 aproximadamente, el 0.01%. Entonces, uno podría decir dónde está la prioridad del aborto como política de salud pública. Es algo que no podemos entender, salvo que sea una cuestión meramente ideológica. Y nosotros, en salud, la ideología, como decíamos, debe ser dejada de lado para pasar a controlar a partir de variables objetivas. Y si uno va a determinar una conducta a modificar a la población y la política pública, debemos hacerlo con datos concretos, datos objetivos, no sesgados. Por lo tanto, uno podría decir que la cantidad de muertes maternas no son por aborto, o más del 80% no lo son, y que han ido disminuyendo con el paso de los años, justamente quizás a un mejor acceso de los pacientes a hospitales de mayor complejidad, a mayor formación médica, quizás también a una mejor educación sexual de los pacientes. Por lo tanto, como puntos rescatables dentro de esta ley, rescatables a criticar dentro de esta ley, uno debe decir que, fundamentalmente, los médicos respetamos las vías desde la concepción. Es un derecho que garantiza la constitución argentina, y que, en realidad, las muertes femeninas por aborto son menos del 0.01%, con lo cual uno no podría ver, en este caso, cuál es la urgencia por apoyar una ley de aborto cuando no es, ni siquiera por lejos, una causa importante. Representa alrededor de la número 70, dentro de lo que es la estadística en el lugar de causa de muerte femenina. Por otro lado, hay que plantearse, como médicos, que, si alguien se ha pensado en los médicos, el médico puede negarse a hacer un aborto por una cuestión moral y ética, bueno, esto no está contemplado en la ley, y al contrario, se viró el principio de autonomía médica, justamente para decidir si uno puede o no atender a un paciente, y hasta puede ser castigado con penas de prisión. Y, por otro lado, hay que tener mucho cuidado cuando uno busca una nueva política de salud, si esto realmente el Estado está capacitado en cuanto a sus recursos económicos para poder llevarlo a cabo, esto generaría más de mil millones de pesos extras en gastos, lo cual uno debe tener en cuenta que no hay que confundir privilegios con derechos. Lo más importante, creo yo, que es mejorar las condiciones de vulnerabilidad social y la educación en todos sus aspectos. Deberían ser las metas en salud pública. No usar esta política de aniquilación de vida para salud reproductiva. Tenemos que, como argentinos, empezar a darnos cuenta que no podemos ser esos seres vivos que nos topezamos dos veces con la misma piedra, y dejar de lado los cejos ideológicos. Tenemos que garantizar los derechos constitucionales y la vida de la concepción, justamente para ser un país más justo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Se te escuchó perfecto, Martín, con el video, así que te pedimos que te quedes por si hay preguntas, y lo hacemos en forma directa. ¡Gracias! ¡Gracias!